¡Vamos! ¡Vamos! Como ya hemos avanzado el programa de hoy lo dedicamos a las ferias y fiestas patronales y quién mejor que hablarnos de la programación que se avecina para la próxima semana que es nuestro alcalde José Manuel Carvallal que además aprovechando su visita a nuestro plató nos va a hablar un poquito del año de gestión que lleváis a cabo y sobre todo los proyectos que van a venir o se van a poner en marcha de cara a un futuro próximo a nuestra localidad Para empezar, pregunta de rigor ¿Cómo llevamos la celebración de nuestras ferias y fiestas patronales? Muchas gracias y buenas tardes por estar aquí en el estudio de Onda Castilblanco que ya veo que tiene tan buena presencia que han pasado tantos vecinos por aquí y que han colaborado y que han participado en las distintas retransmisiones y programas de Onda Castilblanco y que tan buen trabajo venís haciendo Bueno, es la primera vez que te tenemos aquí sentado en este plató, en este programa para nosotros es un orgullo que seas el encargado no has querido que sea el concejal de fiestas sino tú mismo el que vengas a presentar la programación de fiestas y sobre todo a invitar a nuestros vecinos a que participen ¿En qué momento se encuentran ahora mismo esos preparativos? Ahora mismo estamos efectivamente estamos con los preparativos de toda la semana próxima que se avecina y sobre todo lo que veo es mucha ilusión y muchas ganas entre los vecinos de Castilblanco entre los vecinos, las vecinas y todas aquellas personas que nos visitan durante el verano y que son muchas mucha ilusión y muchas ganas por la celebración de estas ferias y fiestas en honor a nuestra patrona, a la Virgen de Gracia y que bueno, que se va a abrir el próximo día 3 con la celebración de la cena de la tradicional cena del pescaíto y que a partir de ese momento y tras el encendido del alumbrado y previo, como ya sabemos todos los vecinos que hemos celebrado pues el festival, el Happy Festival, el festival flamenco las actividades, las distintas actividades deportivas que se vienen celebrando y que culminan durante esta semana y la semana que viene pues abrimos con eso, con el alumbrado y con la cena pues todo lo que es el jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 6 de agosto hasta poner el broche final con la salida profesional de nuestra patrona de la Virgen de Gracia y mientras tanto pues a disfrutar que esos días pues sean de convivencia que sean de diversión, de ocio y de que disfrutemos todo de nuestra feria, de la feria de Castilblanco y para ello se ha elaborado pues toda una programación para todas las edades donde habrá pues desde espectáculos infantiles hasta actuaciones de distintos grupos, de BJ este año pues hemos querido, con respecto al año pasado hemos querido modificar un poco lo que es el diseño del recinto ferial y que yo creo que sea del agrado de todos los vecinos y de todos los que participen de esta nueva edición de la feria en el que bueno, como te decía hemos cambiado el diseño porque se va a cambiar la ubicación de las atracciones, de los cacharritos y además pues la caseta municipal va a presentar un diseño distinto y que esperamos que sea mucho más atractivo para que todos estemos muy a gusto y que hagamos grande nuestra feria Además de la programación habitual que ya se ha dado a conocer en la revista bueno, está ahí durante todas estas semanas, el mes de julio llevando a cabo actividades que bueno, vayan calentando el ambiente este año también vamos a contar con lo que va a ser una novillada que va a ser pues bueno, una novedad dentro de la programación y además en lo que es la celebración de la fiesta del agua que ya es tradición vamos a contar también con otra actividad que va a complementar esta fiesta del agua que es la instalación de una resbaladera acuática para el disfrute de los jóvenes Sí, exactamente, también con la idea de ir innovando y además de que sea más atractivo y que la diversión pues sea la nota predominante Así en la fiesta del agua pues hemos incorporado un tobogán acuático que estará durante toda la tarde del día 3 de agosto para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues se diviertan y disfruten además de lo que es la fiesta del agua y efectivamente también como tú decías pues hemos promovido desde el ayuntamiento lo que es una novillada la organiza una empresa, Taurina pero el ayuntamiento pues ha promovido esa novillada que también era intención nuestra de que nuestro novillero local, David Martín pues se presente a lo que es su pueblo, sus vecinos y que también sea pues otro aliciente más y el ayuntamiento lógicamente pues colaborará con todo este tipo de iniciativas Actividades que, bueno, objetivos que todos los públicos, niños, mayores, adolescentes disfruten de su feria y además con un añadido todas son gratuitas con lo cual todo el mundo puede asistir a la feria y disfrutar Todas son gratuitas y además siempre intentando de cambiar y de hacerlo como te decía lo más atractivo posible Este año pues no solamente están las actuaciones no solamente están pues todo lo que viene siendo lo que es la programación de la feria sino que también hemos incluido algunas otras programaciones como es por ejemplo pues humor actuaciones de humoristas de hipnosis, de magia de todo aquello que pensamos que puede ser de lo que pide la gente de lo que demanda y que contribuya a que sea la feria nuestra feria lo más grande y hacerla lo mejor posible y que la gente se lo pase muy bien El año pasado se decidió recuperar el formato feria y me imagino que la continuidad en este año 2017 es porque fue un éxito la gente tenía ganas de feria y así lo manifestó y este año pues bueno a petición de los vecinos de lo que los vecinos demostraron el año pasado pues volvéis otra vez a embarcaros en esta feria Sí, después de unos años en los que bueno pues por motivos económicos pues las arcas municipales hay que recordar que en el año 2012 el ayuntamiento se vio obligado a aprobar un plan de ajuste y hacer frente a un pago a proveedores que ya bueno nuestros equipos de gobierno cuando entramos en el año 2007 había una deuda bastante grande que hemos tenido que hacer frente a través del pago a proveedores y del plan de ajuste que se aprobó en el año 2012 y que debido a eso pues era difícil de que se hiciera la feria porque la economía municipal no lo permitía pero además también la gente los vecinos y las vecinas de Castellblanco lo entendieron lo entendieron porque también las economías familiares estaban bastante resentidas y había muchos problemas en Castellblanco y lo sigue habiendo y el ayuntamiento como quien más pues viene pues intentando de paliar en la medida de lo posible esas necesidades y de cubrir ese déficit que hay pero sí es cierto que bueno la economía municipal este año en el último pleno aprobábamos bueno dábamos cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2016 que ha presentado pues más de 100.000 euros en positivo en lo que es la liquidación del presupuesto el remanente de tesorería por primera vez en la historia de los presupuestos municipales está en positivo en 45.000 euros cuando nosotros llegamos en el año 2007 el remanente de tesorería estaba en unos 700.000 euros en negativo sin contar con el saldo con los derechos en las obligaciones de pago es decir que se han dado pasos muy importantes en cuanto a mejorar y a sanear la economía municipal y por supuesto pues eso también tiene que tener su repercusión y una de las repercusiones es la decisión de volver a celebrar la feria y por supuesto siempre contando con los vecinos a los cuales yo le quiero agradecer en este momento y durante toda la semana que viene pues su participación y porque esto no porque el ayuntamiento quiera que se haga la feria la feria sale adelante sino que son los vecinos y es el pueblo de Castelllanco quien hace la feria y por lo tanto esperemos eso esperemos que salga todo muy bien y que la diversión y que la convivencia sean las notas que predominen durante la semana que viene Aprovechando que hoy estás aquí acompañándonos y que bueno nos hablas de esa feria de esa parece ser recuperación económica de las arcas municipales vamos a hacer un poco de balance de este año de gestión y bueno José Manuel los vecinos es verdad que estás diciendo que hay recuperación económica sin embargo los vecinos se quejan en muchas ocasiones de que no hay trabajo ¿qué pasa en el ayuntamiento en cuanto al tema laboral? Pues mira me alegra que me hagas esa pregunta porque es uno de los aspectos en los que más está trabajando el ayuntamiento son muchos los programas de empleo que a los cuales nos adherimos en cada momento tenemos desde el plan desde el plan el PEUM el plan de urgencia municipal el plan de ayuda a la contratación el programa de empleo para mayores de 30 y para menores de 30 tenemos las distintas bolsas de empleo municipales que están permanentemente funcionando y a través de las cuales pues muchos son los vecinos que entran a trabajar en el ayuntamiento en las distintas obras municipales o en otras actuaciones que se hacen de jardinería de ayudante de cocina etcétera etcétera y por supuesto también tenemos los programas tanto el programa de empleo agrario como el plan de empleo estable como el plan supera de la diputación provincial con más de 300.000 euros durante el año 2018 que genera empleo y que genera bueno que muchos jóvenes también puedan acceder a su primer puesto de trabajo gracias al programa de menores de 30 y gracias a los programas que te estoy comentando son también muchos los jóvenes que acceden a ese mercado laboral y a ese primer empleo en Castellblanco de los Arroyos cosa que de otra manera pues está bastante difícil que con esto nos podemos contentar pues no el empleo y el acceso al primer empleo sigue siendo un déficit y sigue siendo un problema y desde el ayuntamiento pues intentaremos a través de otras actuaciones como por ejemplo teníamos inaugurábamos en el mes de febrero inaugurábamos el vivero de empresa yo confío mucho en el vivero de empresa porque creo que Castellblanco tiene un potencial y sobre todo entre sus jóvenes no hace mucho hablaba con un joven de Castellblanco Antonio que tiene una empresa de venta de repuestos de automoción y me explicaba su experiencia y Onda Castellblanco pues también lo ha entrevistado y explicaba su experiencia local y empresarial y confío en que sean muchos los jóvenes que a partir después del verano y una vez pongamos en marcha el vivero de empresa que estamos viendo el modelo de gestión más adecuado con Andalucía Emprende con la Junta de Andalucía para que bueno pues sean los encargados de tutorizar y de llevar en todo momento lo que es la puesta en marcha del negocio por parte de los jóvenes de Castellblanco y por supuesto también apoyando todas aquellas iniciativas que generen empleo que atraigan gente a Castellblanco pues como pueden ser pues todas las ferias y todo lo que se organiza a lo largo del año y siempre innovando en esta semana pues también hemos firmado para crear una app una aplicación a través de Play Store para el turismo local para que cualquier persona se la pueda descargar en su teléfono o tablet pueda conocer todo lo que todo lo concerniente en cuanto a turismo en cuanto a cultura de nuestro municipio José Manuel hablando de ese vivero de empresa me comentas que ya estáis trabajando en lo que va a ser el modelo de gestión pero me gustaría avanzar un poquito más ¿quiénes van a poder formar parte de este vivero y bueno cuáles van a ser esos requisitos y por otro lado ¿qué se va a requerir a esos jóvenes empresarios? porque estáis hablando mucho de que sean los jóvenes empresarios pero ¿va a haber un límite de edad para poder emprender un negocio a través de este vivero? no los criterios van a ser joven y que además tenga fundamentalmente una iniciativa que tenga una idea y el ayuntamiento va a apoyar todo ese tipo de iniciativas porque si sale adelante va a generar empleo en castellano y además son las iniciativas que nos hacen falta y yo confío como decía antes en que en Castellblanco hay potencial para ello lo que hace falta es apoyar y poner los recursos a disposición y los tenemos tenemos el edificio y tenemos las herramientas que nos va a poner a nuestra disposición Andalucía Emprende una vez firmemos el convenio con ellos para llevar a cabo cuál va a ser el modelo de gestión más favorable para su implantación en Castellblanco y a partir de ahí pues los jóvenes de Castellblanco jóvenes de Castellblanco cualquier empresario que bueno que tenga una iniciativa que tenga una idea de empresa pues podrá llevarla a cabo y tendrá un tiempo tendrá un tiempo para para ejecutarla para iniciarla y que funcione y dentro de ese tiempo pues se irá observando por parte de los técnicos si funciona el estado de funcionamiento si sale adelante o no sale adelante y nosotros lógicamente confiamos en que sean muchas ideas las que contribuyan a eso a desarrollar el potencial que existe en Castellblanco y que confiemos que sean muchas las iniciativas es un edificio muy importante el que tenemos en nuestro pueblo ustedes tú mismo la teniente alcalde habéis visitado distintos libros de empresa interesándonos por cómo funciona ¿da el resultado este tipo de centro? da resultado y además estamos convencidos de ello porque hemos visto tanto con Mónica Torres con la consejera de empleo como yo hemos visto todos los centros empresariales todos los alojamientos empresariales que existen en Sevilla que tiene Andalucía Emprende y las experiencias hemos estado hablando con jóvenes que disfrutan de esos alojamientos empresariales y nos han manifestado su intención de ayudarnos de explicarnos sus iniciativas de cómo han llegado a donde están ahora mismo y nos encontramos con iniciativas de todo tipo y la verdad es que bueno nos hacemos una pregunta ¿por qué se desarrollan en Sevilla y no se pueden desarrollar en Castellanco? o en Alcalá de Guadaíra o en cualquier otro municipio ¿por qué no se pueden llevar a cabo en Castellanco? yo estoy convencido de que es así y ojalá pues nuestros alojamientos empresariales los tengamos en 2018 los tengamos a pleno rendimiento ahora que estás aquí que bueno te van a ver esos jóvenes que lo mismo están pensando en poner en marcha una iniciativa empresarial ¿qué les dirías Carvalía? porque muchas veces lo complicado es empezar de cero ya el hecho de contar con un edificio desde donde poder iniciar esa idea empresarial creo que es mucho y que bueno deberíamos de valorar ¿no? pues mira de que no se corten y de que no se queden en su casa y de que lo importante es detener la idea y una vez el centro empiece a funcionar pues comentarle a los técnicos esa idea y que ya los técnicos sean los que los tutoricen y que le digan cómo tienen que llevarla adelante pero sobre todo mucho ánimo mucho ánimo y muchas ganas porque eso es lo principal ánimo ilusión y tener la idea eso es lo fundamental Caballar ¿cómo ves el futuro de Castellblanco en cuanto al desarrollo empresarial? pues yo confío mucho en Castellblanco confío mucho en Castellblanco porque son muchas cosas las que se están haciendo y por parte del ayuntamiento pues poner nuestras herramientas a disposición de los empresarios locales para que Castellblanco se desarrolle año a año y con esa intención tanto en el sector turismo como en cultura como en todo aquello que nos proponemos pues formación estamos también llevando a cabo distintos cursos de formación a través de a través de bueno con las iniciativas de pro empleo de la diputación provincial o de pro de tour distintos cursos que no solamente asisten alumnos y vecinos de Castellblanco sino de fuera de Castellblanco entonces con todas estas iniciativas que bueno podemos repasar alguna que otra pero tenemos la ruta de la tapa tenemos las distintas actividades deportivas que se desarrollan en Castellblanco a nivel provincial y fuera de la provincia como es la ultra trail Sierra Norte y la ultra Risco Blanco o el congreso que se va a celebrar en octubre del camino de Santiago que se va a clausurar en el teatro municipal o el día del peregrino que ya estamos organizando para principios de 2018 o muchas otras iniciativas te decía la ruta de la tapa pero luego lo que son nuestras fiestas de Castellblanco lo que es la semana que viene nuestra feria lógicamente pues el apoyo al sector turístico es muy fuerte una bueno pues repasaba también alguna que otra obra que incluso también va a favorecer lo que es la economía local como por ejemplo la que recientemente hemos terminado en la travesía del municipio donde se ha mejorado lo que son las terrazas para las terrazas para los comercios que están ubicados en esa zona en fin todas las medidas que haya que tomar para mejorar esa situación y lógicamente el apoyo al empresariado local siempre Carvalha tiene un capítulo en eso en los últimos años en los que bueno las circunstancias económicas no han sido tan favorables vuestro trabajo se ha centrado mucho en potencial la imagen de Castriblanco en el sector turismo y también en el sector cultural de hecho hace poco nombrabais copredilecto a un vecino que ha destacado por el tema cultural al Kiki de Castriblanco ¿cómo pensáis que repercute el trabajar en esto en lo que es turismo y sector cultural? Castriblanco tenemos que lógicamente somos conscientes de lo que tenemos tenemos lo mismo que te decía que tenemos un gran potencial en algunas iniciativas y en algunas pues también tenemos nuestro déficit estamos ubicados donde estamos y tenemos problemas problemas que tenemos que mejorar tenemos problemas en comunicaciones y es un buen momento para recordar también que tenemos el compromiso por parte de la Junta de Andalucía para la construcción del carril de vehículos dentro de la zona de Barranco Hondo y que va a mejorar nuestra comunicación que es otro también de nuestro déficit y que hay que seguir mejorando y que tenemos un gran proyecto un gran proyecto de la provincia en materia de comunicación de comunicaciones lo vamos a tener en Castriblanco y que va a ser una realidad en el año 2018 luego también somos conscientes de que tanto el turismo como la cultura son muy importantes para Castriblanco todo lo que se haga atraerá gente y desarrollará lo que es el comercio y desarrollará lo que es el turismo no hay que olvidar que son muchas familias de Castriblanco las que están viviendo gracias a eso y lo que no podemos olvidar tampoco es nuestras urbanizaciones yo confío también mucho en el desarrollo de nuestras urbanizaciones creo que es un gran motor para Castriblanco tenemos la urbanización San Benito tenemos la urbanización Sierra Norte tenemos la urbanización Las Minas que gracias al PGO gracias a la aprobación provisional del PGO hace muy poquito y que ya bueno ya ha salido publicado y que está en fase ahora de de alegaciones para su aprobación definitiva que confiemos que sea muy pronto y que es un documento el plan general de ordenación urbanística que contribuirá a unificar el casco urbano con los distintos asentamientos que se han ido creando a lo largo de las décadas y que han originado la aparición de estas urbanizaciones que están muy pobladas y que como te decía creo que son el futuro de Castriblanco el futuro de nuestro municipio y que por lo tanto tenemos que apostar por ello el primer paso contribuir a su desarrollo al desarrollo de estas urbanizaciones dentro de este año van a comenzar las obras de Sierra Norte que bueno esperamos que desarrollen su plan parcial y que contribuyan a su legalización hemos aprobado también el proyecto de reparcelación de Sierra Norte en los últimos plenos entonces todo esto confiamos y esperamos que contribuyan al desarrollo de nuestro municipio de nuestro municipio que se completa también con eso el futuro de nuestro municipio es el futuro también de sus urbanizaciones y que lógicamente yo confío creo que es el motor de desarrollo de Castriblanco y también tenemos que apostar por nuestras urbanizaciones La verdad logro es que cuando iniciasteis esta andadura en el año 2017 pues se veían muy lejanos en el tiempo que se han dilatado quizás a lo mejor más pues las circunstancias de la crisis económica pues porque todas las gestiones que se van haciendo a través de los organismos públicos no dependen solo de ustedes sino también de otras consejerías de otros organismos pero que pronto van a ser una realidad y que bueno que el trabajo que se viene realizando va dando sus frutos de hecho Castriblanco a pesar de las complicaciones que nos hablabas en comunicación y que estábamos situados donde estamos sí que va a ser un referente estamos a ver te interrumpo estamos situados en una en un lugar estratégico y privilegiado y yo estoy convencido de eso de que es un lugar privilegiado un lugar maravilloso y un lugar donde para mí es mejor pero lógicamente también eso conlleva a que cuando hablo de déficit me refiero a que no estamos a tres kilómetros de la capital y por lo tanto pues las empresas se ubican pues mientras más cerca de la capital mejor y lógicamente deciden en función de y por eso y por eso tenemos que ser atractivos y tenemos que generar y tenemos que promover esa confianza a todas aquellas personas y a todas aquellas empresas que vengan a Castriblanco Hablando de ello comentaba que nos vamos a situar pues a la cabeza entre los municipios de Andalucía que van a apostar pues por todo el procedimiento que estáis haciendo y lo que va a conllevar la aprobación definitiva del PGO el urbanizar que estas urbanizaciones se regulen y bueno pues sean unas urbanizaciones legales como cualquier otra ¿no? Exactamente somos uno de los primeros municipios de la provincia que tenemos aprobado provisionalmente el PGO el Plan General de Ordenación Urbanística este documento urbanístico que bueno que es tan importante que lo exigen porque las últimas el único documento el último documento que tenemos para el desarrollo del municipio son las normas subsidiarias del año 85 y por lo tanto pues teníamos que crear este documento como es el PGO y si es cierto que es un documento que no depende solo del ayuntamiento sino que todas las administraciones tienen que elaborar y tienen que generar informes sectoriales que abran y que den vía libre a lo que es el PGO y esto es lento y esto lógicamente pues una cosa no es una cosa de hoy para mañana y que también conlleva distintos procedimientos pero creo que estamos en un buen momento y gracias al trabajo que han hecho los equipos de gobierno socialistas pues esto se ha puede llevarse a un buen puerto yo confío que en el año 2018 que también espero que vaya a ser en todos los aspectos no solamente en el urbanístico creo que va a ser un gran año claro ya hablábamos con los técnicos municipales sobre la aprobación provisional del PGO y ellos destacaban que quizás haya tenido que dilatar más en el tiempo pero porque es un documento que recoge las inquietudes y sobre todo preocupaciones de los vecinos en cuanto a temas urbanísticos generales es verdad que a lo mejor ha habido alegaciones pues que se centraban más en temas particulares pero que sí que es un PGO en el que la participación vecinal ha sido muy importante y habéis tenido muy en cuenta esas opiniones la participación vecinal y también bueno yo decía antes no solamente tenemos un casco urbano concentrado sino que tenemos unas urbanizaciones alrededor que conforman también nuestro municipio y que por lo tanto no es un PGO fácil no es un PGO fácil sino que es un PGO integrador es un PGO que integra nuestras urbanizaciones que unifica nuestras urbanizaciones con lo que es el casco tradicional con lo que es el núcleo de población tradicional histórico y por eso tengo que agradecer a todas las asociaciones de vecinos de la urbanización San Benito de Sierra Norte de las minas el trabajo codo con codo que han venido durante estos últimos años realizando con el Ayuntamiento de Castellanco porque sin ese trabajo seguramente no el PGO no sería una realidad y por supuesto también como tú bien decías el apoyo esa participación que ha tenido de los vecinos del municipio porque ha sido una de las de los rasgos de las características de nuestro PGO es su participación su alta participación Ahora ya seguimos cuando has hablado de desagradecimiento a las asociaciones si hay algo de lo que siempre os sentís muy orgulloso es del tejido asociativo con el que contamos en Castellanco la cantidad de asociaciones algunas dedicadas a la salud otras pues actividades como la de pensionistas de reunir a todo el mundo y tener convivencia vecinal ¿qué le dirías a ese colectivo que tenéis y del que pues bueno siempre tiráis cada vez que hay un mercadillo cada vez que hay que organizar algo y que siempre está dispuesto? Pues yo y mi equipo de gobierno se sienten muy satisfechos con las asociaciones locales mira hace la semana pasada el fin de semana pasada o el domingo estaba con el estaba yo con el con el Club de Pesca de Castellblanco que ha organizado también el concurso de pesca el torneo de pesca de la Virgen de Gracia y la verdad que bueno mantuvimos una jornada de convivencia en el hogar del pensionista donde también está su sede en el centro donde está ubicado el hogar y la verdad que es una maravilla cuando ves el trabajo que realizan nuestras asociaciones la asociación de mayores la asociación el Club de Pesca el Motoclub Castellblanco no quiero no voy a seguir porque no me gustaría dejar ninguna atrás pero si es verdad que para Castellblanco es muy importante el tejido asociativo nuestras asociaciones no solamente asociaciones sino que también hay que hablar de hermandades y hay que hablar de todos aquellos colectivos que tan buen trabajo vienen realizando y que repercuten en el día a día de nuestro municipio y que por supuesto y anuncio el próximo 28 de febrero pues rendiremos también un honor a todos a ese trabajo de las asociaciones y rendiremos reconocimiento a ellas en un acto en el Teatro Municipal con motivo del Día de Andalucía y día también en el que rendiremos homenaje a nuestro hijo predilecto a Kiki de Castellblanco que bueno que lo nombrábamos hijo predilecto este año y que estamos deseando ya que llegue ese día 28 para poder celebrar de esta entrevista estamos sacando pues bueno información que a lo mejor todavía no había sido difundida entre los vecinos pues ya se van a llevar algo de esta entrevista y bueno también quería hacer hincapié has comentado que no solo podemos hablar de asociaciones hay que hablar de hermandades y es que es verdad que en los últimos años ese trabajo ha sido continuado allá donde han llamado a las puertas del ayuntamiento pues pidiendo colaboración a lo mejor no por las circunstancias económicas como os hubiera gustado pero sí que habéis intentado ayudar en todo lo que ha sido posible prueba de ello es que en estos momentos tenemos que decirle a los vecinos que las máquinas están trabajando en ese camino de San Benito de cara a lo que va a ser la romería Castellblanco no se concibe sin San Benito sin su ermita y sin su romería y ahí habéis estado también el ayuntamiento pues sí porque bueno la administración nunca había invertido en el camino de San Benito no se había mirado nunca al camino de San Benito y para nosotros pues era muy importante y es algo que se viene haciendo desde hace tiempo desde hace tiempo el ayuntamiento de Castellblanco viene reclamando lo que es esa mirada hacia su camino de San Benito que es una vía importantísima no es una vía pecuaria cualquiera es una vía pecuaria que cuando nace nace con dos urbanizaciones muy importantes para la localidad y que por supuesto tiene como bien dice la ermita de San Benito como destino y afluencia de miles tanto de vecinos como de todas aquellas personas que durante el año se están desplazando a esa ermita y que hacen ese camino y por lo tanto pues era algo fundamental pensar en ello era algo fundamental pensar en ello y desde ese punto de vista pues se han realizado las gestiones necesarias con la delegación de medio ambiente para que se reconozca en primer lugar que se arreglara antes de la romería porque se encuentra en bastante mal estado de que se arreglara de que se acondicionara para la celebración de la romería y al mismo tiempo que se realizara un proyecto porque consideramos de que no es suficiente de que este arreglo que se le va a hacer antes de la romería no es suficiente y por lo tanto considerábamos que era necesario la elaboración de un proyecto técnico que contemple no solamente el camino de San Benito como para lo que es el tráfico normal del camino sino también desde el punto de vista de los peregrinos y también desde el valor turístico que tiene de que se haga una apuesta en valor de ese camino eso es lo que tendremos que pelear una vez esté elaborado este proyecto técnico pues tendremos que como decimos en el argot pelearlo y tendremos que intentar de conseguir financiación para que salga adelante esa actuación futura y que por supuesto confiamos en que contribuya también al desarrollo de nuestro municipio en vuestras propuestas en vuestras propuestas os presentabais a la candidatura del 2015 eran muchos los objetivos que se han conseguido los proyectos que se están llevando a cabo ¿qué nos va a faltar de aquí al 19? bueno faltan muchas cosas y todo lo que vaya surgiendo ya te digo que 2018 yo confío tengo bastante confianza en que va a ser un gran año y que va a ser un gran año porque se van a sacar adelante bastantes proyectos y bastantes actuaciones que bueno que las vamos a ir viendo las vamos a ir viendo de aquí al nuevo año que va a ser un reto formidable un reto que tenemos todos los vecinos y las vecinas de Castelllanco por delante así que vamos a confiar y esperemos que todo salga bien bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso por el último año de trabajo que venís llevando a cabo desde el ayuntamiento y no quiero que te marches nos han faltado nos han faltado muchas cosas porque hay mucho trabajo hay mucho trabajo quizás cuando cuando hablamos de actuaciones cuando hablamos de proyectos cuando hablamos de pero hay un gran trabajo que se hace desde lo que es los empleados municipales desde lo que es los técnicos municipales desde lo que es el equipo de gobierno un trabajo silencioso que se hace con aquellas personas con aquellos colectivos más desfavorecidos con aquellas personas con más necesidades con más necesidades diarias y que están ahí y no solamente empleados municipales y no solamente equipos de gobierno sino también vecinos que de forma voluntaria contribuyen en mejorar la situación de esas familias a través de la puesta en marcha del comedor social y que por supuesto como te digo es un trabajo silencioso es un trabajo diario y es un trabajo que contribuye a mejorar a paliar esas necesidades de esas familias y que por lo tanto nos sentimos orgullosos y ese trabajo es menos visible es menos visible como otros también pero ahí está y ahí está dando su fruto como nos comentabas han quedado muchas cosas en el aire te invitamos a otro programa a que nos vayas contando qué proyectos qué iniciativas se van a ir desarrollando sobre todo de cara a ese 2018 que nos estás comentando ya que va a traer muchísimas novedades y bueno aprovechando que estás aquí que hemos hecho un poco de balance de este año de trabajo no quiero que te vayas pues sin invitar a nuestros vecinos a que vayan a su feria a que la disfruten tenemos esa cena homenaje a la tercera edad en la que se va a reconocer el trabajo que ellos han realizado y que repercute en la sociedad en la que vivimos a que los inviten a que no se queden en casa tenemos la cena del pescadito tenemos actuaciones de DJ tenemos la actuación de nuestra academia de baile local de Lorena Sánchez tenemos espectáculos infantiles tenemos para jóvenes tenemos en fin tenemos ese diseño nuevo de la caseta municipal ese nuevo formato de lo que es la de lo que es la la ubicación de las atracciones en la feria yo creo que se dan los alisientes necesarios para que la semana que viene disfrutemos y me voy a quedar me voy a quedar con tres palabras con tres palabras que se las voy a decir durante estos días a los vecinos de Castellanco y son las tres palabras que estamos utilizando pues tanto en un spot de de Onda Castellanco como en las noticias municipales que es vive tu feria así que no tengo otra cosa más que decirle a los vecinos y vecinas de Castellanco y a todas aquellas personas que se encuentran con nosotros que disfruten que participen de la feria que sientan la feria así que me quedo con esas tres palabras y las voy a seguir repitiendo de aquí a la semana que viene vive tu feria pues muchísimas gracias José Manuel tengo el compromiso tuyo de que vuelves a estos estudios para seguirnos contando la gestión del ayuntamiento y nada con estas tres palabras que nos ha dicho el alcalde vive tu feria nos quedamos y cerramos este programa de hablamos de nuestro pueblo invitándoles a que el próximo jueves asistan a los hombrados en el recinto serial y a que nos gusten de su vida la casa y a bailar 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 me mira de vez cuando no me deja de mirar me mira de vez cuando no me deja de mirar que mira mirada que cuesta y queita La que miña, que mira, mira, la que esta niña que vuelve a ser villana me tiene enamorado